hola muy buenas chavales qué tal va todo yo en el aviario de aquí no salgo aquí pasaré la cuarentena yo como mucha gente que tiene aviario pasar a la cuarentena no podemos salir a ningún sitio hay que esperar a que nos den las órdenes de poder salir pues aquí siempre tenemos faenas bueno noticias buenas y noticias malas de todo un poco hay esta hembra me abandonó el nido vine antes de ayer y estaba fuera del nido la estuve controlando y aún no se ha llegado a meter hoy he cogido y que estaba venido fuera al lado ya le hemos puesto el nido tiene cuatro huevos a ver qué pasa esa está haciendo el nido ahora parece que está haciendo el nido ahora es hasta al querer salir están todas eso también está al querer salir y éstas sí que es al que tienen que salir ayer no mira 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 uno dos tres y bajo hay otro cuatro que ya le ha dado de comer ya y le queda otro por salir que esa es esa ese huevo que le queda se lo puse yo esa es la de arriba que no sé por qué no saldrá no saldrá porque no sé el tiempo que no es el tiempo que la hembra se tiró fuera del nido sabes era un huevo solo no pasa nada lo dejamos ahí pues nada esto está todo normal y todo bien vale el banco recesivo de ahí me ha tocado quitarlo porque porque me cogió tricomonas me ha cogido tricomonas vale en el ojo voy a intentar salvarlo que es he salvado he salvado más de he salvado más de uno con con tricomonas ahora se llega a salvar ya veis si este año no le puedo sacar alguna apuesta si no pues nada suerte esta está aquí que se mete y se sale esta tiene un pollo 2 también y esta también tiene 3 polletes a ver que lo mire yo yo no las quiero molestar míralas a ver cuántos tiene esto 3 3 cabezas se ven ahí pues 3, 3 esa tiene ahí 1 o 2 también tiene vale bueno que salga lo que quiera ¿por qué? porque esta semana ha sido una semana muy mal aquí aquí ha bajado la temperatura pues de 10 a 12 o 13 grados ha bajado la temperatura pero de un día para otro impresionante con truenos, tormentas relámpagos vamos de todo un poco aquí hemos tenido para variar así que nosotros no podemos hacer nada ya es bastante que que los tenemos aquí se han puesto y ya que salga lo que tenga que salir ah esa de ahí también tiene 4 pollos esa de arriba esa de ahí tiene 4 esa timbradita esa tiene 4 4 4 pollitos también en fin le he puesto esta esta es la hembra esta es de sobre año el año pasado eso me crió muy bien y este es un timbradete verde que es muy bueno también lo he puesto ahí ya está de momento si hago una apuesta una apuesta vale en fin pues eso es bueno tener pajaritos de reserva porque si ahora yo no tengo yo no llego a tener más parejas pues esa jaula se queda ya vacía vale y eso es así pues tenemos ahí reserva que si pasara algo pues le metemos mano y ya está vale y no hay más así que es lo que tenemos chicos de momento es lo que hay a esta también le hemos puesto a la diecisiete le hemos puesto los huevos a ver si la puedo grabar ahí está dentro de un nido y allá vale ahí está esta tiene no sé si son tres o cuatro huevos hoy la hemos puesto a incubar vale chavales no arranca no nos tienen ganas de arrancar está lloviendo ahora otra vez está lloviendo otra vez ahora vale chavales venga va a ver si tenemos que van saliendo van saliendo ni data por lo menos ya nos hemos estrenado ya nos hemos estrenado y poco a poco a ver si vamos saliendo de de este temporal que nos viene otra vez y y viene el buen tiempo poco a poco vale chavales venga vale hasta luego chavales que vaya bien luego chavales chavales no no no